Se abrió el remate, señoras y señores, se abrió el remate, ¿preparados todos? Sí, sí, estamos. ¿Preparados todos? Dejás un lugarcito acá. Se abrió el remate. Sí, yo, perdóname. Digo el producto. Abajo, abajo, abajo. Digo el producto, ustedes, la oferta, por favor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo un oficialista de todos los gobiernos. ¿De todos los gobiernos? De todos los gobiernos. Desde el año 83 hasta ahora oficialista, se dejó los bigotes con Alfonsín. La Patilla con Menem, fue cabezón con Dualde. ¿De qué cuadro es? Aburrido con De La Rúa. Del cuadro ahora de Boca por Milley. Oficialista de todos los gobiernos. ¿Sabe cocinar? Sabe cocinar. Lo llevás a un asado y te defiende todos los gobiernos. La mujer fue opositora de todos los gobiernos. ¿Vienen juntos? Vienen juntos. ¿Él está con campera todo el día? Ahora sí, con campera. Me interesa. ¿Paga las plataformas para ver películas? Paga todas las plataformas. 30.000 pesos. 30.000 pesos. ¿Quién da más? ¿Está el día con el alquiler? Está el día con el alquiler. ¡70! 70 a la una, 70 a las dos, 70 a las tres. Te llevas al oficialista de todos los gobiernos y a su esposa. ¿Vienen vestidos o los tengo que vestir yo? Los tenés que vestir. Bueno, lo voy a buscar. ¿Qué más? Tengo una imitadora de Cristina. Tiene complejo de inferioridad porque siempre destacan la imitación de Fátima y a ella nunca. Pero es muy buena ella. ¿Pero ella imita a Cristina o imita a Fátima imitando a Cristina? Ese es el problema. Ah, no sé si... Eso queda a criterio. ¿Imito a otra gente? Imita a otra gente. Imita a Macaya Márquez, a Nati Jota. Bien. Al chino Leunis, a la china Suárez, a Chino Volpato, a todos los que le dicen chino. ¿Dónde veranea? En San Clemente del Tuyú. ¿Quién da más? ¿Quién? ¿Hace temporada en el verano? No. Se va una semana. A ella le gusta laburar. ¿Quién lo quiere? 3.000 pesos. 3.000 pesos. 3.000 pesos. 3.000 pesos es poco. 10.000. ¿Quién más? ¿Quién da más? 12.500. 12.500. ¿Quién da más? Nada más me sirve de mí. 12.500 a la una. 12.500 a la una. ¡13.000! 13.000 a la una. 13.000 a la dos. 13.000 a la tres. Tomá. Te llevas a la imitadora Cristina. ¿Me la envuelve para regalo? No. El papel lo tenés que poner vos. ¿Qué más tenemos? Tenemos un fanático del Chiqui Tapia. Lo estamos rematando. Te lo defiende a muerte. El fútbol argentino está bien. La cantidad de equipos está bien. Riestra y Barracas están bien. Defiende todo. ¿Todo? Defiende a los árbitros. Todo. Lo llevás a un asado y no se mueve de su posición. ¿Tiene gel en el pelo? Sí. Genera bronca en todos. Odio. Genera un gran tema de conversación. Un fanático del AFA. ¿Llega a las piñas o se baja antes? Se baja antes. Pero hace pechea. ¿Tiene auto dos puertas o cinco puertas? Cinco o cuatro puertas. No hay de cinco puertas. ¿Tiene tatuado su cara? Tiene tatuada la cara del Chiqui. ¿Quién da más? ¿Dice el producto? Dice el producto. 4.000 pesos. Es poco. 4.000 pesos. ¿Quién da más? ¿Se corta el paywall que él, Ginny, Zapatilla Blanca? Sí, señor. 7.000. 7.000 pesos. 20.000. ¿Quién da más por el fanático? 28.000 por el fanático del Chiqui. 8.100. 28.100 a la una. 28.500. 28.500 a la una. 40.000. 40.000 a la una. 40.000 a la dos. 40.000 a la tres. Le llevas al fanático del Chiqui. Rematamos. La secretaria de un dentista tengo acá. Que ustedes dicen, ¿para qué quiero a la secretaria de un dentista? ¿Cuánto mide? Mide 1.63. Tiene la misma voz que Luis de Lía. ¿Quién la quiere? ¿Sentada cuánto mide? Nada. Nada. En la altura de la silla. ¿Es trenida o ese pelo es natural? Estrenida. Está estrenida, sí. ¿Marca con la parte de atrás de un lápiz el teléfono? Todo. Bien. ¿Consigue algún descuento en las coronas? No consigue descuento en nada. ¿Es fanática de Corona? Fanática de Jorge Corona. ¿Dice mucho guarda en línea? Aguarda en línea, por favor. Ya lo vamos a atender. ¿Pelo natural? Cuando te atiende, te dice gracias por haber aguardado. ¿Peñida, pelo natural, canosa? Estrenida. Estrenida. No, pero sin el pelo. Estrenida. 15.000 pesos. Tiene la voz de Luis de Lía, secretaria de dentista. 15.000 pesos. ¿Quién da más? 18.000 pesos. A las tres, te llevas a la secretaria de librería. Último, tengo un biógrafo de Manuel Adorni. Upa. Acaba de terminar el libro, el primer tomo de la vida de Manuel Adorni. Siete páginas. Primer libro sobre Adorni. ¿Quién lo quiere? Todas las conferencias de todos los días, todos sus tweets. ¿Me viste como él? Sí, dice la palabra fin. Así se llama. ¿Quién da más? El libro sobre Adorni y el biógrafo. Te viene en el mismo paquete, el biógrafo y el libro. ¿Quién lo quiere? 3.000 pesos. ¿Quién da más? 4.500. 4.500. ¿Quién da más? 12 luquitas. 12 luquitas. ¿Quién da más? 12 luquitas a la una. 13. 13. ¿Quién da más? 13.100. 13.100. ¿Quién da más? 13.200. 13.200. ¿Quién da más por el biógrafo de Adorni? 13.300. 13.300 a la una. 18.000 se le dan al gordo. 18.000 a la una. 18.000 a la dos. 18.000 a la tres. Te llevas a la biógrafo de Adorni. Felicitaciones. No, no pará, te lo regalas. Ah, ya.